100 castellonenses que han encontrado empleo en los últimos tres meses en la provincia es una gran noticia que se va a ver mejorada cuando la semana próxima vean los trabajadores que en su nómina cobran más por la bajada del impuesto sobre la renta y que además nuestras empresas ven reducido el impuesto de sociedades. Por tanto, en 2015...